Oh, no sabes Oh, no Well, you're watching one of the most interesting parts of the game and creepy Alright, one, two, three, four and five Thank you Let's go No mal que sí First World War What the Emi, mierdas Ah, ah El rifle no Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Dónde está la escopeta? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.